Voy a dejarlo así, es que se ve como... Pues molesta un poquito, pero voy a ver si lo puedo arreglar en postproducción, ya me dio flojera. Soy ahorita Salax Rayel, más Rayel que Salax. Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Long Sol, un poquito Salax. Y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. ¡Ahhh! ¡Muchas cosas han pasado! En esta semana, desde la entrevista con Jordi, desde la entrevista con The Wild Project, han pasado muchas cosas, explotó un poquito el canal. Antes de eso, ya habíamos pedido, porque lo tienes que pedir. Presumimos, ya por fin llegó nuestra plaquita. Miren, mírense, ahí están, miren. Ahí se ven. ¡Hola! ¡Yay! Regresó la silla, no la habíamos vendido todavía. De Salax la quiere vender, yo no la quiero vender. Había regresado la silla para celebrar. Así de ¡yay! Fiesta. No sé, estoy muy feliz. Esto, quería hablar de esto primero y luego de salud mental. Tal vez lo, tal vez lo separe. No sé si van a ser como tres videos o dos. Lo que pasa, para celebrar la plaquita, y que de hecho ya llegamos a los, a los dos mil suscriptores. No sé cómo vaya a salir, porque es la primera vez que lo hacemos. Y la verdad es que como que, no sé, me siento un poco incómoda haciéndolo. Decidimos hacer un día con, un día con Long Soul System. La verdad no es la gran cosa, porque la verdad es que muy awkward grabarte mientras estás haciendo cosas. Justo grabamos hoy. Todavía nos falta ya para en la noche, ya para irnos a dormir. Tuvimos clase, hoy hubo sismo, sismo en la Ciudad de México. Así que tengo mi chalequi, mi chaleco salvavidas. Estoy viendo la placa. Bueno, voy a dejarla aquí para que la vean. Perdóname, Doc. Ay, perdóname, Doc. Platicarles de, ay, un montón de cosas. Habíamos grabado el unboxing, novio nos había grabado. Pero se ve nuestro cuerpo completo. Como que estamos muy destapados. No sé, tal vez no lo vayamos a compartir, porque la verdad es que no estamos cómodos con que la gente nos vea justo así. Aparte, bien mal, porque estaba también ese día, pasaron cosas un poquito pesadas. No les he explicado, algunos me han preguntado que por qué a veces, en algunos videos, es que luego ya no lo puse porque luego me preguntaban mucho y luego tenía que responderla cada rato. Lo respondo de una vez en video. Yo, Rayel, yo host, soy una ish slider. Es una edad deslizante en la que puedes percibirte de una edad y luego de otra edad. A veces, deslizarme hacia una edad como más adolescente, más, o sea, no tan niña. Me di cuenta después de que estaba actuando mucho más añeñada y me sentía como que mucho más pequeña. Como más torpe, más inexperiente, no experimentada. O sea, no me acuerdo exactamente qué pasó ese día. Tiene varios días que llegó la plaquita. Es que estaba yo muy nerviosa y no vio así como, es bien chistoso. Me daba mucho risa y me daba mucho nervios de que estaba yo haciendo el unboxing y me estaba grabando a mí. Y no así de, no, así, ve esto, no me mires a mí. Entonces estaba yo muy self-conscious, no sé. Estoy diciendo muchas cosas, pero muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Yo sé que suena, suena muy falso, suena muy cliché, pero es que sí es cierto. Sí es cierto de que, pues, la plaquita no es, no es algo solo, no es algo que solo nos pertenezca. O sea, esta plaquita no existiría si la gente no estuviera interesada en el tema. Muchas personas que están haciendo proyectos, que están hablando del tema en las escuelas, luego nos han pedido ayuda, pero son tantos. No sabemos ni cómo elegir y entonces sentimos un poco feo discriminar. Pero, de todas maneras, hay mucha gente interesada. Eso está bien padre, es básicamente el objetivo del canal. La gente está interesada en aprender, en educarse, en buscar información y en exigir información. Por ejemplo, en escuelas de psicología, en exigir que se hable del tema, pero mucho más actualizado, mucho más especializado y no nada más como por encimita, no nada más los criterios diagnósticos que, pues, no dicen mucho. Una cosa es mostrar en el DCM, o sea, sí está. Y otra cosa es nada más quedarse ahí, ¿no? Se me está yendo la voz. Es que también pasaron otras cositas. Mucha gente nos empezó a mandar correos. Los efectos que hubo con la entrevista con Jordi, pueden ver el stream que tuvimos el pasado, en el que platicábamos un poquito de todo y se nos fue el chat. Nunca habíamos tenido un chat tan no leíble, ilegible. Ha sido muy abrumador. La vez pasada que había explotado el canal, sí tiramos, no tiramos, más bien pusimos en privado los videos de Conoce al Alter y el de 50 cosas. Sí nos asustamos, sí empezó a llegar mucho hate. Eso hablamos del año pasado, como junio del año pasado. Yo me había decidido de que se iba a explotar el canal. No iba a poner en privado esos videos, pero sí podría ponerles. Restringir los comentarios porque cuando quitamos los videos de Conoce al Alter, mucha gente lo pidió de vuelta porque les ayudaba, especialmente personas con TID, personas diagnosticadas, personas con un familiar así. Videos que nos dicen que más les han ayudado es el video de Alexia y sentimos que están también para ayudar. Están para mostrar un poquito de cómo se ve una perspectiva, una perspectiva editada de todas maneras, de una persona, una persona con TID y todo esto. No sé si decir algo, tal vez lo vaya a decir mejor en un directo porque no me siento muy cómoda que se quede en un video. Pero hay unas cosas negativas que sí pasaron, que sí nos hicieron pasar un mal rato. No estoy hablando del chat, del chat en vivo. Eso fue molesto, pero no nos hizo pasar un mal rato. Simplemente decidió, qué inmaduros. Lo que pasó días después. Pasaron unas cosas no muy agradables de parte de personas que no nos imaginábamos. Hubo personas que se enteraron de esto, incluyendo en la escuela. Sí fue bastante incómodo. Es muy incómodo porque realmente nosotros lo que queremos hacer en el canal es bastante honesto. Honestos en el sentido de nos guardamos cosas y se los decimos. Pero lo que nos pregunten les podemos contestar en lo posible. Cosas de trauma de pasado, de familiares o de relaciones cercanas, esas no se las podemos decir por seguridad. Somos muy honestos en esto. Nuestros objetivos son bastante claros. El objetivo del canal al inicio era mucho más sencillo, mucho menos ambicioso. Era mucho más personal. Incluso un poco ingenuo. Queríamos un espacio, un espacio personal y para compartir con otras personas con TID. Pues tratar de, entre todos, tratar de ir borrando el estigma. Tratar de decir, está bien, está bien tener TID. Está bien decir que lo tienes. No te hace mala persona. No te hace un unicornio. No te hace una persona histérica. Fue en parte un ejercicio nuestro aceptar lo que estábamos pasando y al mismo tiempo conectar con otras personas. Porque la verdad es que esto no lo puedes hacer solo. Justo por eso queríamos hablar de salud mental. No puedes tener una buena salud mental sin ayuda de otras personas. Sin una comunidad. No me refiero, no tiene que ser una comunidad en YouTube. Simplemente con un círculo de apoyo. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Simplemente sentirte a salvo. Es como de lo más importante especialmente para personas. Condiciones difíciles, con condiciones estigmatizadas y con condiciones de trauma. Que tengan que ver con, bueno, traumagénicas pues. Entonces, nos daba miedo hablar mucho sobre nosotros. Por eso todavía no hacíamos el de 50 cosas de nosotros. Ese fue hasta después. De todas maneras seguimos hablando del TID. Y obviamente vamos a abarcar otras cosas que no son únicamente del TID. Lo hemos hecho. Por ejemplo, el apego desorganizado. Es algo que queremos recalcar. Las personas con TID no somos como que muy ajenos a la humanidad. Aunque sí tenemos experiencias muy únicas. No significa que no tengamos para nada experiencias parecidas con el resto de las personas. O sea, no somos extraterrestres. Solo tenemos algunos detalles que pudieran tal vez ser un poco difíciles de comprender para el resto de la gente que no vive con esto. Esta postura escéptica de no creer todo lo que ves en internet. Lo defendemos bastante. Es así como tiene que ser. Pero de nuevo, el escepticismo no tiene que estar basado en desinformación. Poner tus juicios y decir que no crees en algo con los juicios de lo que tú crees que está pasando. Eso sí es desinformación. Eso es un prejuicio. Nos han dicho, eres demasiado funcional para tener TID. Sorpresa. Muchas personas con trastornos muy difíciles pueden ser lo que... Bueno, hay un poco de controversia con ese término. Altamente funcionales. Te recomiendo cheques la teoría de disociación estructural. Hay una parte que se llama parte aparentemente normal. Hola. Principalmente yo ante Fisalax. Sí, sí se puede ser funcional. También vamos a hablar un poquito de salud mental en el video que voy a grabar a continuación. No podemos probarles, probarles que tenemos TID. O sea, la única forma en la que nosotros podríamos tal vez enseñarles sería vulnerando nuestros datos, vulnerando nuestra seguridad, nuestra privacidad. Y la verdad es que nosotros preferimos que haya miles escépticos a que haya una persona desconocida en nuestra puerta. ¿Aceptamos el escepticismo? Lo que sí nos duele es cuando el prejuicio viene de parte de profesionales o estudiantes. Hemos encontrado mucha gente profesional escéptica y eso cansa. Cansa mucho. Duele. Desespera. Decepciona. Desmotiva. Súper cansa. Pues de todas maneras aquí vamos a seguir. Porque la única forma de combatir esa desinformación, ese prejuicio, es seguir hablando del tema. Entonces ya sea en video, en escritos, en lo que sea, vamos a seguir hablando de esto, online, offline. Y muchas gracias. O sea, no les decimos que crean absolutamente todo lo que decimos de que somos una blanca palomita. Tenemos cosas en las que nos hemos equivocado. Estamos trabajando en un video respecto a las cosas en las que nos hemos equivocado en los videos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero luego no sabes difícil en qué. Una cosa es, sé que me va a doler, pero nunca sabes cuánto te va a doler hasta que te duele. En general, han sido muy bonitas experiencias. Hemos aprendido un montón. Hemos conocido gente bien bonita. Al parecer, hemos tocado muchos corazoncitos. Digo, no lo digo porque nosotros creamos, sino porque la gente nos lo dice y se siente bien bonito. Y me siento un poco mal por decirlo. Siento que eso no debería ser algo que yo diga. Pero creo, creo que si estamos teniendo un cambio positivo, solo aguantar. Aguantar para lo que podamos hasta que no afecte nuestra salud mental. La verdad es que este canal no lo iniciamos queriendo llegar al millón de subs. O sea, simplemente queríamos llegar a suficiente gente. A la gente indicada. No importa si son un millón o si son mil. Creo que estamos llegando a gente indicada. Tal vez a mucha gente no indicada también. Pero lo importante es que estamos llegando a gente indicada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado. La verdad, de nuevo, repito. Suena muy, suena muy cliché. Me molesta que suene muy cliché. Pero es que sí es cierto. Si no hubiera sido por ustedes, no lo hubiéramos seguido. Si no hubiera sido porque nos ven. Porque nos echan porras. Porque nos echan ánimos. Nos ayudan moderando los chats. No sé, simplemente porque son buena gente. Porque han cedido un espacio bonito en sus vidas para nosotros. Nos han cedido su amistad. Si no fuera por eso, la verdad, esto ya lo hubiéramos dejado de hacer por puro miedo. A veces sentimos que estamos en camino como si estuviéramos en un barquito chiquito. Y viéramos que van regresando barcos grandes destruidos. Por hablar del tema. Y decir, creo que nos dirigimos allá. Nos dirigimos a la zona de guerra. Creo que eso mejor lo pueden entender ya cuando les platiquemos más de toda la controversia. Partes mucho más feas y triggerings. Sobrevivientes de abuso, con juicios y ya saben, cosas feas. No estoy hablando de cosas de YouTube. Agréguenle a parte del drama de YouTube que también puede ser muy intenso. Le echamos muchas ganas, le echamos mucho cariño. Todos los días, todos los días estamos pensando en TID, trauma y disociación. Hay veces en las que sí tengo que descansar. Tenemos que... Ah, hablando de ideas. Lo de Wikipedia. Todavía no tenemos fecha. Queremos hacer un editatón de TID para modificar, mejorar páginas. En español principalmente, pero puede ser cualquier idioma. Páginas relacionadas al TID, trauma y disociación. Los temas relacionados. Hay mucho trabajo por hacer. Obviamente no lo podemos hacer solos. Lo que sí les pedimos el detalle por lo que todavía no hemos decidido fecha. Es porque sí necesitamos que la gente se ponga a leer la documentación de cómo editar en Wikipedia. Para nada más en el maratón. Nada más centrarnos en crear contenido. En mejorar el contenido que está en Wikipedia. La verdad sugerimos que participen personas que ya hayan hecho estudios de investigación. No me refiero a investigación. Es simplemente buscar en internet normas para citar y qué son fuentes confiables. De preferencia que sí sepan inglés porque gran parte de la documentación viene en inglés. Hay documentación que viene en español, pero la mayoría viene en inglés. Queremos ver quién más se suma para que nos apoyen en este lado técnico. Lo que pensamos hacer es simplemente reunirnos en Zoom. Cada quien en su casita porque pandemia. Eso es para celebrar el Día Internacional para la Conciencia del TID que fue el 5 de marzo. Vamos un poquito atrasados, pero no importa. Básicamente es eso. No me quiero gastar mucho mi voz porque todavía quiero grabar el de salud. Entonces, muchas gracias a todos los que nos apoyaron. De forma emocional, en compartir. Que nos apoyan de forma económica en Patreon, en Membresía, Superchats. Por ustedes podemos comprar cositas para que se vean más padres los videos. Para que dé gusto de verlos. La verdad es que nosotros no queremos hacer videos que sean muy pesados de ver. O que sean, no sé, como muy aburridos. O que sean demasiado enérgicos. Bonito, serio, no demasiado serio. Hacemos el contenido que nos es cómodo de ver. Y pues también estamos explorando. Así que nos podemos equivocar también en eso. Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad por todo. Aquí vamos a seguirle hasta que ya no podamos o queramos. No sé cuándo sea eso. Puede pasar algo en la vida por la que cambiemos de opinión. Pero mientras tanto, aquí vamos a seguir. Mientras podamos y queramos. Y quiera Alexia. Besitos plurales. Y les seguiré con el otro video. ¡Suscríbete! 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 Listo, salimos al gym y tenemos que entregar un paquete. No sé si se escucha, pero si se escucha, hola. Fuimos por un café, teníamos un café gratis desde hace como un par de meses. ¿Y la neni? ¿En serio? Ah, ya la vi. ¿Tú la subiste? Bueno, estaba ahí rascando el piso y dije, ¿te quieres subir? No, me dijo, mamu. Ya la creí y se subió. ¿Cómo te dijo? Otra vez. Zona de novio, bien ordenadita. Zona de Lore echando a su madre. Y mi agua. Si estuvieran aquí, si fueran las paredes, se escucharían todo el tiempo a Lore decir mi agua, mis audífonos y mi celular. Fuimos al gym, nos levantamos un poco tarde, es la verdad. Creo que antes fue el que se despertó, pero no se levantó. Íbamos a grabar ayer, pero la verdad es que no nos sentíamos bien. Teníamos como náuseas, dolor de cabeza, náuseas, principalmente náuseas. Ya, hoy ya nos sentimos mejor. Un poco con piernas inquietas, tal vez hagamos más ejercicio al rato en la noche. Es que es chistoso porque empezó un día piernas, luego un día brazos, luego un día torso y ahorita está brazos, entonces hicimos espalda. Que no sé la verdad maquillarme, luego a veces, saben que luego pienso de para qué nos preocupamos en maquillarnos, que todo se vea bonito, pues a veces me dan ganas nada más de hacer puro audio, puro audio, que ya no vean nuestra cara. Si quieren ver este desmadre, siempre soy un desmadre. Vamos a dar una vuelta al desmadre. Ese es el closet, ahí decidí poner la silla, tal vez la use, tal vez no, lo que hice fue quitarle las ruedas, ahí tengo el closet, unos guantes de box, con la esperanza de que habrá en un gimnasio, un gimnasio de box para que vaya a Salax. Según yo hay uno abierto, pero no hemos ido a preguntar. Ahorita en semáforo naranja, escritorio con un montón de cosas. Había puesto cositos, pero ya los quite, esos cositos que son como espuma acústica, el Charmander, calcetines por todos lados. Por cierto, esa cosa, este tripié, lo compramos en el mercado, literal en el mercado de frutas, están vendiendo un montón de cosas así. Lo compramos y la verdad es que sí salió bien mal, o sea, ya lo rompí. Hemos probado como que muchas luces. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, mañana nos comemos para una tarea, porque mañana vamos a hacer una tarea en equipo, tenemos que checar un mail raro que nos mandaron. Por cierto, un consejo de seguridad, no le den click a correos, o sea, dentro del correo, muchas veces así es como te roban las cuentas. Si te mandan un correo con un enlace, tú pones tu login, tus detalles de login y así es como la gente obtiene tus detalles de login. No den click dentro a correos, revisen siempre el correo del remitente. No sé si nos vayamos a maquillar para el video, ya tenemos un guión. Estamos haciendo este, tengo que checar, yo sé que tengo que checar otra cosa. A ver qué más, me quedé viendo tonterías en lugar de bañarme, yo me voy a bañar. ¿Qué pasó neni? Neni. ¿Qué? 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 ¿Hace algo de frío? Ya se me cayó esto. Voy a usar una playera con un poquito más de manguitas. Ah, creo que ya llegó la comida. Entonces nada más me cepillo. Otra vez está... Ah, pues ya te enseñé cómo, ¿no? Pero es que peor aún porque ahora trae esta madre de plástico aquí para... A ver yo. Y de hecho solo mandaron un tantico ahora. ¡No! ¡No! ¡Drum, drum! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 me acuerdo que si fue ayer antier, creo que fue ayer, no me acuerdo pero no sé por qué, por qué lo detona ahorita, o sea que lo detona ahorita o sea según yo ya estaba tranqui estoy buscando mi desmaquillante se me cayó no sé, pues me voy a desmaquillar me comeré el pancito y pues a ver, vamos a estar con Diva y vamos a platicar, a ver ahí qué pasó qué va a hacer vamos a ver qué fue si fue algo nuevo algo nuevo, ay dios no veo nada ok ya veo hola nini pues vamos a irnos con la, no se ve nada así que voy a hacerle un poco el brillo a esto así nos gusta estar en la noche así, nada más con esta luz, esta luz bajita qué pacho hermosi, qué hueles qué, qué, qué me voy a comer esto, me voy a desmaquillar, vamos a estar con Diva un rato y luego me despido para ir a dormir a estar ronroneando no debió haberme comido ese pan ahora medio náuseas hoy dormiremos solitas escuché ¡Suscríbete! ¿Saben a veces qué pasa? Cuando hay pláticas internas o debates o discusiones es difícil decirlo en voz alta Pero son muy rápidos Y estás tratando de entender una frase En lo que alguien más dice a otra Y luego intentas entender esas dos Y luego estás pensando sobre lo que dicen Y al mismo tiempo los escuchas pensar Porque una cosa es lo que piensa uno Y otra cosa es ya cómo lo expresa Supongo que es como El diálogo interno es muy Muy parecido a hablar Es como O sea, tiene sentido O sea, tiene lógica pues Tiene este estructurado Cuando un alter dice Dice algo Pero cuando piensa algo Lo que percibes es como Entre líneas O sea, entre palabras Lo que pretendía decir más o menos O lo que tiene miedo de decir Pues no sé Definitivamente se cohibe a Alexia por la cámara O sea, nada más por la cámara No me está hablando a mí Está hablando Entre ante Fílexia Pero cuando estoy O sea, el estar hablando Hace que no escuche bien lo que dicen Entonces tengo que callarme Lo que yo estoy pensando O tratar de dirigirme hacia ellos Y ya ellos como que ya me dirigen No sé, es chistoso Es chistoso de Expresar Explicar Ilustrar Pues bueno Apago la cámara y veo que onda Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!